Hoy la selección de Estados Unidos se entrenó a puerta cerrada. Gustavo López está en Denver y nos cuenta la actividad de la selección norteamericana. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes. Hola Maynor, buenas tardes. El saludo también para todos ustedes, amigos televidentes de su teletica. Aquí a mis espaldas tengo las montañas rocayosas que todavía tienen muchísima nieve. Sin embargo, se está disipando la posibilidad de una nevada para el próximo viernes cuando se realice el partido ante la selección de Estados Unidos. De hecho, estamos en el Dix Sporting Goods Park, que es donde se va a realizar precisamente el partido. Aquí voy a conversar con el encargado de prensa del equipo de los Colorado Rapids, porque recordemos que él es uno de los involucrados, siempre tiene que ver con este estadio, es uno de los involucrados alrededor de todo lo que sucede previo al encuentro, porque ya dentro de poco va a tomar la Federación Estadounidense de Fútbol posesión de este estadio. Bienvenido, Germán. Gracias, sí, como lo dices, cuando viene la federación, cuando vienen otras organizaciones para tomar con todo el estadio, lo hacen como lo quieren manejar y nosotros lo podemos apoyar cuando nos necesitan. Sí, va a tener un poco más de capacidad de lo usual, por lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Sí, han agregado más plateas por la parte de arriba de la sección y también abajo. Y no sé si lo están planeando también vender entradas paradas, pero ya lo veo que va a ser una hinchada más grande de lo que se ve normalmente acá. Podríamos pasar de unos 18.000 aficionados que se ve aquí a 21, ¿verdad? No sé si llega a 21, yo sé que la más grande cantidad que hemos tenido acá fueron unos 19.000, un año para el partido Colorado Rapids, y yo pienso que con estos números lo van a por lo menos pasar eso, o si no va a acercarse muy cerca. Gracias, Germán. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Germán Esferra, quien es, como les digo, encargado de prensa del equipo del Colorado Rapids. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de observar el estadio y los trabajos que se han hecho, como ya también lo tenían en pantalla, de pintado, de limpieza y también de construcción de estas graderías. Pero bueno, tenemos información con el asistente técnico de Jorgen Klinsmann. Él es Martín Vázquez, que habla de la buena noticia que le tiene a los aficionados estadounidenses con la incorporación ya efectiva del goleador Klim Dempsey. El asistente técnico Martín Vázquez le dio una buena noticia a los seguidores de la selección de Estados Unidos. Klim Dempsey está recuperado para el juego ante Costa Rica. Buena noticia para nosotros. Creo que es un jugador importante. Ya tuvo actividad y me imagino que tuvo muy buena rehabilitación, preparación. Se vio, se vio bien. Hay cinco días para prepararnos y eso nos va a ayudar. Así que contentos. Vázquez agregó que el delantero del Tottenham tiene los goles para ganarle a los ticos. Sí, sí, sí. Todos sabemos lo importante que es por lo que ha mostrado, por lo que sigue mostrando y por su jerarquía, su capacidad futbolística, para nosotros es un jugador importante. Dempsey de 30 años se entrenará formalmente hasta este martes por la tarde en las instalaciones de la Universidad de Denver. Una de la tarde con 28 minutos. Nosotros nos estamos retirando aquí del DITS Sporting Park para poder tener la información más adelante en la edición de la noche. Nada más les quiero recordar que la selección de Estados Unidos, como bien lo decía Minor, regresa a entrenamientos a puerta abierta hasta mañana a las 6 y 30. misma hora en que llega la selección de Costa Rica aquí a esta preciosa y fría ciudad de Denver. Compañero, regreso con ustedes al set principal de Telenoticias. Gracias, Gustavo, por este completo...